Sobre los derrumbes, el puente, Don Carlos ahí No pues, todo el pueblo se ha jodido Por todos los lados, la quebrada debe pasar Esta que se inunda por detrás, la pican de Don Álvaro Está inundada Cuando llueve, pues todo el mundo está acá Entonces corregimiento de Tenjo Estamos con el señor Edison Y entonces si se da el puente quedamos sin carretera, güey Claro que no es sin carretera Toda la corte aquí, vea